Salmo veintiocho De David A ti llamaré, oh Señor, fuerza mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos al oráculo de tu santidad. No me arrebates a una con los malos, y con los que hacen iniquidad. Los cuales hablan paz con su prójimo, y la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, dales su paga. Porque no entendieron las obras del Señor, y el hecho de sus manos. Los derribará, y no los edificará. Bendito el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón, y fui ayudado. Por tanto, se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. El Señor es la fortaleza de Su pueblo, y el esfuerzo de las saludes de Su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastorealos, y ensálsalos para siempre.